de la ciudad de la luna en esta oportunidad con las autoridades competentes quienes van a hablar de los diferentes hurtos y situaciones que se están presentando acá en el municipio de Chía, nos acompaña el director de seguridad y convivencia ciudadana, el coronel retirado Wilson Alavinagi. Coronel, muchas gracias por atender este diálogo, bienvenido y que podemos hablar sobre estas imágenes que estamos viendo en cada una de nuestras pantallas. Victoria, buenas tardes, buenas tardes para todos los seguidores del Canal 8, dentro del modelo de seguridad comunitaria implementado desde el año anterior, venimos trabajando de manera articulada con nuestra Policía Nacional, con las autoridades judiciales y con la comunidad en general y por eso el día de hoy se están presentando estos resultados, en donde en las horas de la tarde se presenta un hurto a una señorita la cual se desplazaba por el sector de la balsa, la cual ahora el señor mayor Jonathan Peña va a dar con detalle cómo fue esta captura. Invitamos a la ciudadanía a que sigan denunciando, a que sigan confiando en las autoridades, que sigan denunciando a través de las líneas de la central de emergencias, ya que desde allí se está realizando monitoreo constante en algunos sectores que determinamos que se encuentran como objetivo. Usted siempre enfatiza el modelo de seguridad comunitaria por cuadrante, coronel, porque es tan importante que la comunidad se soporte en las autoridades competentes y también en los apoyos tecnológicos que ustedes han adelantado. Bueno, tenemos más de 150 cámaras, las cuales están al servicio a la comunidad, cuando una persona necesita de algún fragmento de alguno de los videos, pues se acerca a la Secretaría de Gobierno, nosotros les permitimos y estos videos se los entregamos a la autoridad competente. Igualmente, pues tenemos unas bocinas, las cuales ya están en funcionamiento, que son empleadas sobre todo en algunos parques, donde se realizan por parte de algunas personas algunas actividades que no son permitidas y pues desde allí se le hace el seguimiento. Igualmente, tenemos unas cámaras de reconocimiento facial, las cuales pues ya están siendo utilizadas en algunos puntos estratégicos del municipio con el fin de ubicar a estos distribuidores que hacen ventas de estupefacientes, sobre todo en los colegios. También continuamos trabajando de manera articulada con nuestra Policía Nacional, con las inspecciones de policía, en el control de establecimientos y esperamos que podamos continuar con la misma dinámica con la que venimos trabajando. Claro que sí, el apoyo de la ciudadanía es fundamental al Director de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Muchas gracias por atendernos y recordar, por favor, denunciar siempre de manera oportuna. Sí, señora, invitamos a que continuemos de la misma manera denunciando este tipo de hechos y podemos estar presentando este tipo de resultados y así pues cortar este tema del hurto que afecta tanto a la ciudadanía. Muchas gracias. Por supuesto, gracias a usted por darnos la entrevista. Nos acompaña también el comandante de la Estación de Policía de Chía, el mayor Jonathan Peña, quien nos va a hablar acerca de las diferentes modalidades de hurto que se están presentando, mayor, y pues estas situaciones que venimos registrando nosotros como medio de comunicación. Por supuesto, de la ayuda y de la mano de la Policía Nacional. Bueno, Victoria, un especial saludo, especial saludo a todos los televidentes. Decirles que en este trabajo articulado con nuestra alcaldía, lo decía mi coronel, el seguimiento de cámaras con la misma comunidad, hoy en la carrera décima con primera, había Guaymaral. Este sujeto que podemos observar, nacionalidad venezolano, se desplazaba en una bicicleta y pues le pareció fácil hurtar este celular, modalidad raponazo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que pasa por el lado de su víctima, le quita el celular, aprovechando de que va hablando por el celular y arranca pues en su bicicleta. La comunidad enfurecida le atravesan una motocicleta y logran en su momento, digamos, realizar la aprehensión de este sujeto. Por supuesto, la rápida reacción del cuadrante, que tardó dos minutos en llegar, proceden pues a realizar la captura. La situación curiosa, pues que la misma comunidad, digamos, ya cansada de estos mismos hurtos, pues quiso tomar justicia por sus manos, hasta fue víctima el mismo ladrón del hurto de la bicicleta en la que se movilizaba. Entonces, digamos que esta es una modalidad que se viene presentando, digamos, a nivel país, donde ya la gente de algún momento, debido a tantos casos que vienen presentando, pues quiere, digamos, hacer justicia por sus manos. Decirle que la Policía Nacional en este municipio de Chía, como les comentamos anteriormente, llegamos a 213 capturas y de estas 213 capturas, pues ya llevamos un incremento del 30% en comparación al año anterior. Ya completamos todas las capturas que teníamos para el 31 de diciembre. Pero, pues, todas estas modalidades donde nos toca estar pendientes y, pues, la invitación, digamos, final es que, pues, suena difícil, pero que no tomemos esa justicia por las manos, porque, pues, para eso está la autoridad de policía, para que podamos hacer un buen proceso de judicialización y llevar, pues, a estos delincuentes a la Fiscalía, con nuestra Fiscalía. Yo hablan del juez de control de garantías y, pues, puedan tomar, digamos, una determinación como una medida de aseguramiento. ¿Por qué? Porque es que este hurto se tipifica en hurto agravado cuando generan lesiones a su víctima, cuando las hacen caer por jalar en los bolsos, cuando por el mismo celular pierden la estabilidad y caen y, pues, se generan unas lesiones que conllevan a que esto sea un agravante y que, pues, los jueces de control de garantías nos ayuden con estas medidas de aseguramiento. Mayor, hace unos días lo registrábamos y es la importancia de que las víctimas se acerquen a la estación de policía y pongan la denuncia oportuna. ¿Por qué motivo? Sí, es importante, Victoria, porque, digamos, situaciones como estas que vienen presentando, que hoy esta persona está hurtando este celular, a medida de que, digamos, tenga estas anotaciones, pues, también nos sirve en ese proceso de judicialización, pues, para que los jueces de control de garantías tomen unas decisiones ya que esta persona ha presentado diferentes antecedentes. Bueno, pues, Mayor Jonathan Peña, muchas gracias nuevamente por convocarnos, por darnos a conocer estas importantes noticias que se tienen alrededor de la seguridad y el trabajo que vienen adelantando. Es un concurso muy importante entre la Administración Municipal, la Policía Nacional, pero también la ciudadanía, que son los ojos y los oídos de todos ustedes. Sí, señora, y voy a compartir también unos videos en esta nota, donde la misma ciudadanía enfurecida, cómo se nota, pues, cuando lo abordan, cuando lo insultan y, precisamente, ya es el cansancio que tiene la comunidad de que vengan estos delincuentes, a querer hurtar los elementos de primera necesidad que tanto le duele a todas las personas de nuestro municipio. Por supuesto que es un cansancio generalizado. También nos acompaña la víctima de hurt. Bienvenida a nuestro medio de comunicación y que podemos hablar de este tema. Bueno, pues, la verdad fue un momento muy, no sé, difícil para mí, la situación. La verdad es que él pasó por mi lado, me jaló el celular, solo, pues, me partió la uña. Gracias a Dios no me pasó nada grave. Y gracias a la comunidad que me ayudó y que la policía llegó a tiempo y pudieron, pues, capturar a esta persona. Bueno, en ese momento seguramente fueron segundos de angustia. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a toda la ciudadanía, a personas que salen a estudiar, que salen a trabajar y, pues, que se encuentran con este tipo de situaciones? Bueno, pues, a la ciudadanía que siempre hagan sus denuncias, que den a conocer el caso para que se pueda tomar control de esta situación. Y, pues, a nosotros, pues, de pronto sí me faltó un poco de prudencia. No me imaginaba esto, realmente llevo poco tiempo acá. Pero lo primordial es eso, hacer la denuncia y dar a conocer las situaciones para que se pueda tener control de lo que pasa. Tenemos conocimiento que tiene una pequeña afectación en su dedo. ¿Cómo está? ¿Piensa ir de pronto a algún médico? Pues, no sé, en el momento me duele bastante y realmente se me partió hasta un cierto nivel. Tal vez sí, pero digamos que tal vez sí necesitaría ayuda más bien psicológica, por lo que me siento un poco mal, porque a mi hermano lo mataron en el robo. Y es muy difícil, es muy difícil todo esto. Claro que sí, pero de la importancia, precisamente, como usted bien lo refiere, denunciar para que estas personas estén tras las rejas. Muchas gracias por su valioso testimonio y esperamos que se recupere pronto de esta lamentable situación. Muchas gracias a usted, señorita. Bueno, claro que sí. A todos ustedes, mil y mil gracias por acompañarnos, ser multiplicadores de estas importantes noticias. Recuerden, numeral todos contra el hurto Chía. Un abrazo fuerte, los dejamos con estas imágenes que podemos registrar a esta hora del día. Recuerden también, numeral 300-336-9194, línea WhatsApp de la Administración Municipal. Allí pueden ustedes denunciar de manera oportuna. Un abrazo fuerte y que Dios los bendiga. Un abrazo fuerte y que Dios los bendiga.